Si estás loco por los océanos, sumérgete en Son Atlántico. Nace la fiesta de los océanos. Te esperamos para tu primer bautizo Son Atlántico en la playa de las vistas. Disfruta de la party surf para los amantes de las olas. Y el 23 de agosto, concierto limpio con más de 10 horas de música en directo, en defensa de los océanos en los cristianos. Este verano sumérgete en Son Atlántico. Arona, Tenerife.